En este movimiento, 6, 7, voy a agarrar derecha con la izquierda, y voy a pasar por dentro, es una especie de un wiki, o sea, 6, 7, abro, 6, 7, abro, y la chica va a pasar enrollándose, pero solamente media vuelta. Y, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, en esta división. Y, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7.